Y no hay mejor manera que levantarse viendo el programa de Estrella TV, Buenos Días Familia, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, 7 centro. Démosle la bienvenida a sus conductores, Marielena Anaya, Jules Burkle y Luz Estrada. ¡Bienvenido! ¡Buenas noches, familia! ¿Qué tal? ¡Buenas noches, familia! Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Así es, muy bien. Gracias por invitarnos. No, gracias por estar aquí de Noches con Platanito. ¿Cómo están? No, contento, contento de estar aquí. De verdad lo decía, hace mucho tiempo. Me da gusto verlos aquí porque los veo todas las mañanas. ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! Es rica. Yo quiero despertarse con un programa como el de ustedes, ¿no? Que la gente dice, ¡ay! Y a chambear pones la tele y lo que te estás arreglando, los estás escuchando, te diviertes con todo lo que pasa en el programa. No, Luz, ya ves que no para de bailar, fíjate. Oye, él... Y la fila tuvo el día. Yo no sé si la mañana bailando y no se me descarga la batería, fíjate. Pero todo el programa baila. Y en cambio tú eres arritmico igual que yo. Sí, no, claro, yo lo intento. Que no se diga que no lo intento, pero lo intento. No se nos da el baile a ti, amigo. Ah, a ver, cuando me echa un traguito, si me das un tequilita, me suelto. Ay, sí, pero... ¡Qué malvado! Échate, échate algo de musiquita, échale algo. Porque, mira, a ver, échale, Yul. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no. ¡Ay, pobre compañero! Ay, oye, Marilena, qué bien me la pasé cuando estuve con ustedes ahí, bueno, Villalpando y yo estuvimos ahí en su programa. Aunque perdieron en nuestro juego, pero bueno, este... Ay, los dejamos ganar porque era su programa. ¿Sabe qué? Algo que me encanta de Buenos Días, familia, es que ustedes tienen segmentos en el show para cada miembro de la familia. Por supuesto, de hecho tenemos uno que presentamos historias de vida, personas que han tenido problemas con el alcohol, con las drogas y mostramos cómo se superan. También mostramos personas que, familias que tienen conflictos entre ellos, buscamos un especialista que es invitado en el programa y siempre los orienta y los ayuda. En mi caso yo los disfruto mucho porque aunque parezco frívolo, no lo saben, son muy humanos. A mí se me gusta el segmento de belleza y salud. ¡Ay, sí! Sí, porque hacen demostraciones, ¿no? Sí, sí, es buenísimo para que no solamente las mujeres, sino también los hombres se pongan bellos. Porque ellos quieren que nosotras estemos, ay, muy mamacitas, y ellos que con la panzota y no, hay que ponerse tan... Sí, también. ¡Qué chicas! Oye, Luz, ahorita tienes toda la razón lo que dijiste. Yo vi un programa donde, Juli, salías casi desnudo. ¿Viste? Sí, ahí está, mira, ahí estamos viendo. ¿Qué onda? Esa demostración que era... ¡Goliván! Ese fue... Es que el modelo nos falló. Entonces íbamos a poner a alguien de la producción y estaba demasiado... ¡Dile la verdad! Entonces decidí ponerme en mi falda, que era una falda lo que tenía. No, ese aparato para qué era, ¿verdad que era para refrescarse los kiwis? No, no, era... Porque te ponían una falda, estabas por abajo desnudo, y entonces te sientas en una silla que tiene hierbas y te da calor. ¿Verdad que sí es para los kiwis? Sí. Yo tuve... Es que tenía un problema de hemorroides y entonces decidí hacer el... Mentira, mentira. No, no, no. Es para activar la... A ver, ¿qué te activas? La sexualidad. Y como he tenido tanto tiempo, he tenido aquí en Los Ángeles solo, yo necesitaba que algo me aplacara la sexualidad. La tenía ya... ¡Ay! ¡Cantado ese Joel! Dios mío. O sea, si yo me pongo vapor en los kiwis... Se te calma. Voy a andar o me voy a tranquilizar. No, te tranquiliza, te lo va a bajar, tranquilo. Usted no va a bajar. No, no, no. Es que luego, no sé si te han hecho así. Ajá. Pero con una menta en la boca. Empezó así. ¡Uy, no, no! Oye, te... ¡Uy! Te la sabes, ¿eh? Sí, sí. Va por ron, ¿no? Oye, es divertidísimo este programa. Es familiar totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, 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 claro. Sí, lo pueden disfrutar y bueno, también les damos muchísimos consejos. A veces llegan con nosotros abogados y todos nos hablan de... De todo lo que está pasando ahorita con la inmigración, de que les están pidiendo incluso papeles en el autobús, de tus derechos, de saber cómo defenderte. O sea, está muy entretenido, la verdad que se la pasa muy bien. Termopúsica, concursos. ¡Bailamos! ¡Juegos! Oye, es que qué buenos invitados tienen. En nuestros primeros días estuvimos con Joss y luego tuvimos a Cristiano Dahl. Bueno, ha venido la séptima banda. Cristiano Dahl ya estuvo también con ustedes. Cristiano Dahl estuvo ahí en nuestro segundo día o tercer día. ¡Villalpando! ¡Villalpando, plantanito! De hecho, hace poquito tuvieron a Eugenio Derbeck. Sí, qué divertido, qué hombre. Estuvo presentando su película que estrenó, Overboard. Le está yendo re bien. Muy bien. Y es chévere porque quiere mostrar una cara diferente de los latinos. Y eso me gusta. Pero son competitivos. No lo podemos ganar tampoco. No, no lo dejamos ganar. Somos bien competitivos. No, de hecho intentamos. Oye, así de... Las preguntas no eran tan difíciles. Ay, no, sí estaban difíciles, la verdad. Pobre hombre. Y él fue el que las contestó todas y pues... Que no, se las sabía. Yo creo que quería perder. A ver. Hacia propósito. Porque quería bailar lambadas. Quería bailar lambadas con la invitada. Sí, era el castigo. Ay, qué castigo, ¿eh? Ay, qué castigo. Yo muchas veces pierdo porque los castigos son así. Ah, o sea, lo haces a propósito. Claro, claro, para qué. Uy, es que ahí... Esta invitada está muy bien. Entonces yo digo, bueno, vamos a perder. A ver, tiene música, entrevistas, juegos, noticias, información, salud, belleza, diversión, tips. De todos los... El clima. El clima. La chica del clima también está... Te cambio el programa, Luli. No, no, no. Oye, ella decía hoy, hoy va a llover. Y yo decía, no importa, mi amor. Sí, o sea, tú no importa desmayanarte. No, no, no importa. Imagínate, yo estaba ahora viendo en la cara de pendejo y hablando todas las noches. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí en Oches con Platanito. Es un gran programa. No se lo pierdan. Buenos días, familia. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Oites, ¿qué te sirve? Y presento por Estrella TV. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! 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 ¡Ay, güey!